...de la iglesia de Santa Marta de Tera en Zamora, que ven detrás iluminando un capitel. Una de esas dos veces es hoy coincidiendo con el estreno del otoño. Nueve de la mañana en Santa Marta de Tera, Zamora. Los primeros curiosos se dirigen a su iglesia para contemplar un fenómeno único. Solo durante el solsticio de otoño y de primavera, el rayo entra directamente para iluminar el capitel. A las diez menos cuarto el sol empieza a entrar poco a poco a través del óculo. En orden descendiente recorre el capitel hasta iluminarlo por completo. Espectacular, realmente para volver. Lo he visto alguna vez en la fotografía, en fotografía sí en algún vídeo en internet, pero verlo en directo es mucho mejor. Precisión matemática para destacar símbolos cuando la del sol era la única luz que existía. Estoy auténticamente asombrado como en el medievo eran capaces de calcular lo que han calculado. Cada vez que vemos que damos un paso ya se ha dado con muchos menos medios y por supuesto con muchos menos conocimientos. Durante siglos pasó desapercibido. Hace 15 años se redescubrió. A las diez todo ha terminado. Seis meses es lo que hay que esperar para verlo de nuevo. Seis meses es lo que hay que esperar para verlo de nuevo. Perdóname, es una palabra que... Tú no dices más Y no te es fácil decir a mí Perdóname, perdóname Pero puedes decir, baby Baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words Ooh, at the right time You'd be mine Yo te amo Es una palabra que Tú no dices más Words don't come easily